¡Por fin estamos en la playa! ¡Lo esperaba desde hace mucho tiempo! ¡Quiero comer helado! ¡Mamá, papá! ¿Me dejáis a comer un helado? ¡Claro que sí! ¡Claro que te vamos a dejar a comer un helado! ¡Yo también quiero comer el helado! Vale, elegir lo que queráis. Bueno, yo voy a coger un helado de vanilla. Yo voy a coger un helado de chocolate porque me gusta hacer... Bueno, un helado de chocolate que hay de vanilla. Vale, pues coger uno cada uno. A ver, este es para Bingo. Bingo, ¿pero por qué? ¿Por qué coméis esto si querías comer un helado? A ver, primero tenemos que coger el helado de vanilla y ponerlo aquí. ¡Toma, Bingo! ¡Gracias, mamá! Vale, y pues ahora me toca a mí de comer un helado. No, este helado no lo quiero. Este helado no lo quiero. Gracias. No, quiero comer el de chocolate. Espérate, vale. Pues ya tengo aquí el de chocolate y ahora vamos a poner esto aquí. ¡Vale, perfecto! ¡Yo voy a comer aquí ahora! Puedes suscribirte y dar me gusta en tres segundos. Dos, tres, dos, uno. ¡Bien hecho! ¡Ay, qué rico está este helado! Y yo ese helado lo voy a comer en la playa porque... Bueno, no quiero estar más aquí. Quiero ya ir a la playa porque me hace mucha ilusión. ¡Ay, Bingo! ¡Mira ese juguete! ¡Tan bonito! ¡Es una pistola de burbujas! ¿Una pistola de burbujas? ¡Ay, dámelo a mí también! ¡Ay, me gusta jugar, Bluey, con ese juguete! Chicos, pero si no es vuestro. A lo mejor será de alguien. Pero si nadie está por aquí, ves que no hay ninguna persona. O sea, que no sabemos ni de quién es ni nada de eso. Bueno. Bueno, ¿qué? Para ese tiempo, cuando vas a estar en la playa, será mi juguete. Y si alguien viene, entonces... Bueno, si me pregunta, le voy a dejar ese juguete. ¡Ay! No te preocupes. Van a devolver ese juguete. Vale. ¡Ay, por fin estamos en la playa! ¡Ay, por fin estamos en la playa! Es que no me lo puedo imaginar que ya estamos aquí tomando el sol. Y además con una pistola de burbujas. ¡Ay, ahora me toca comer el helado! ¡Ay! ¡Me encanta! ¿En dónde están nuestros hijos, Bluey y Bingo? ¡Ay, ya está en la playa! ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues yo la verdad es que quiero que... Bueno, me hagan una sirena que... Bueno, yo seré una sirena. Es que yo quiero ser una sirena. Vale, pero esto lo vamos a hacer después. Ahora vamos a jugar... Bueno, vamos a saltar en las olas. ¡Sí! Bueno, mientras esperamos a Bingo y la mamá, podemos jugar con las pistolas. ¡Sí! ¡A mí me encanta eso! Vale, pues si yo... ¡Ay, mira! ¡Ya estás mojado! ¡Ahora tú vas a estar mojado! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Me encanta jugar en la playa porque es muy divertido! ¡Ay, yo también quiero jugar con vosotros! ¡Vale, chicos! ¡Ahora nos toca jugar en las olas! ¡Sí, a mí me gusta jugar en las olas! ¡Ay, mira! ¡Viene una ola más grande! ¡Yujú! ¡Mamá se ha metido en el agua! ¡Yo también quiero meterme en el agua! ¡Ay! Además tenemos un hinchable, pero de... ¡De una pizza! ¡Yo también quiero meterme aquí! ¡Vale, perfecto! ¡Ay, el agua está buenísima! ¡No es ni fría ni caliente! ¡Mamá, ¿cómo el agua va a estar caliente en el mar? ¡Pues no sé! ¡No sé, Bluey! ¿Y qué tal si vamos a jugar a pilla, pilla, pero en el agua? ¡No, yo no creo que sea una buena idea! Porque vos podréis perder y todo eso. ¡Mejor no! ¡Oh, papá! ¡Bingo! ¿Y qué tal si me hacéis... Bueno, que me hagas una sirena en mis piernas? Que yo quiero ser sirena. ¿Y después seré una sirena con unas piernas? ¡Pues claro que sí! ¡Te voy ahora a hacer una sirena! ¡Pues vamos ya afuera! ¡Vale! ¡Bluey y bingo! Nosotros vamos a estar aquí más un rato porque queremos ir después. ¡Vamos a por vosotros! ¡Vale, papá! A ver, ¿dónde podemos hacer una sirena? Yo creo que aquí será la mejor opción. ¿Dónde está bingo? ¡Bingo, ya estás aquí! ¡Perfecto! ¡Vale, pues yo creo que ya podemos empezar! ¡Ay, mira que alguien ya ha hecho una sirena! ¿Ves que ahora mismo soy una sirena? ¡Ay, a mí me gusta cómo te queda hacer una sirena! ¡A mí también me gusta! A ver, ¿qué está haciendo en bingo y bluey? ¡Bingo y bluey! ¿Estáis aquí? ¡Vamos, papá! ¡Mira, soy una sirena! ¡Ay, no puede ser! ¡Las sirenas me dan muchísimo miedo! ¡Las sirenas me dan muchísimo miedo! ¡Ay, papá está haciendo bromas! ¡Tú no te preocupes por eso! Bueno, la verdad es que me daba un poquito igual. Pero bueno, a mí me encanta hacer una sirena. ¿Y ahora? ¡Bingo, mira! ¡Ahora soy una sirena con piernas! ¡Ay, sí! Pero solo sale una sirena con piernas solo por un día. Pero no pasa nada. Bueno, yo me voy a caminar por la playa. ¿Vosotros nos quedáis aquí o vais conmigo? ¡Bapá, pero de verdad te gusta caminar sola! Bueno, no es que me gusta. Solo lo hago. Me pregunto, ¿por qué a nuestra mamá siempre le gusta caminar sola? Ay, no es que le gusta. Solo lo hace y ya está. Solo camina porque le gusta caminar. No es que le guste caminar solo o con alguien. Claro que será mejor caminar con alguien y todo eso. Bueno, entonces creo que, bueno, a lo mejor voy a acompañarme a mi mamá. Bueno, pues ven. ¿Pero puedo ir a caminar por la playa sola? Bueno, desde ahí te voy a ver. Entonces no te preocupes. Vale, mamá, entonces me voy. Ay, ay, Bluey, espera. ¿Qué pasa, Bingo? ¿Sabes qué? Puedes seguir las huellas de nuestra mamá. ¿Así no te vas a perder? Seguro. Ay, vale. Gracias por una idea fantástica. Vale, ahí están las huellas de nuestra mamá. Ay, no. Es una gaviota. Ay, me da miedo un poquito. Pero, gaviota, espera. Tengo que pasar. Tengo que encontrar a mi madre porque estoy además sola y no puedo pasar. Ay, entonces, sé qué hacer. Paso aquí tranquilita y... Ay, menos mal. Ya lo pasé. Ay, pero la mamá aquí no está. Entonces, a lo mejor se ha ido por otro lado. Ay, otra vez tengo que pasar por esa gaviota. Pero he encontrado eso. Es muy bonito. Lo voy a regalar a Bingo. Vale. Ay, pasé por... Ya, por segunda vez, por una gaviota y no me dio... No me dio miedo. Bingo, mira que encontré. Ay, qué bonito. ¿Me lo regalas a mí? Sí, es para ti. Gracias. A mí me encanta. Vale, entonces, voy por ese lado. A lo mejor la mamá va a estar aquí. Ay, otra vez la gaviota. Bueno, a ver, gaviota. ¿Te vas a otro sitio? ¿Te vas a otro sitio, gaviota? Ay, ay, ay. Es que, ¿cuántas gaviotas hay? Hay un montón de gaviotas. Bueno, vamos por aquí. Por las huellas de mi mamá. Ay, no creo que me voy a perder, pero... Vale, vamos por aquí. ¡Guau! ¡Qué bonito! Soy una sirena con piernas. A lo mejor es una casa de una sirena. Bueno, no sé. Dejo a... ¡Oh, no! Acabo de romper... No, me voy entonces. Acabo de romper una casa de una sirena. ¡Oh, un cangrejo! No, chicos. Un cangrejo está por aquí. Cangrejo, ¿me dejas pasar? Ah, porque estoy sola y entonces estoy buscando a mi mamá. ¡Oh! Se va al suelo. Ay, no. Vamos, vamos. Ahí está. Se ha ido. ¡Uf! ¡Qué estresada estoy! Acabo de ver a unas gaviotas, a unos cangrejos también. ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por fin te encontré! Blue, ¿pero qué haces? ¿En serio has ido hasta aquí sola? Sí, mamá. Además, he pasado por gaviotas, por cangrejos, por un montón de animales. Y la verdad es que me encantó. Y soy la sirena con piernas. Sí, sí. Ay, muy bien, chica. Bueno, ¿puedes llamar a papá y a Bingo que venga aquí? Vale, mamá. Venga, papá. Que la mamá ha dicho que tenemos que ir ya afuera. O sea, que ya tenemos que ir... Bueno, a un sitio. Yo no sé. Me ha dicho que os llame. Vale, vamos. Ya está, mamá. Ya están todos aquí. ¡Perfecto! Bueno, pues ya podemos ir a casa o algo así. Mamá, mamá. ¿Podemos ir a la tienda? Que quiero algo de dulce. Yo también quiero ir a una tienda. No sé, a lo mejor necesitamos algo comprar para casa. Pero lo que quiero es comprar dulces. ¿Tú qué piensas, papá? Bueno, creo que sí que podemos ir. Vale, pues vamos a ir a la tienda. Vale, chicos. Os he llevado a un mercado. Entonces podéis elegir lo que queráis. ¡Mapá, mamá! ¡Quiero! ¡Quiero ese globo inflable! ¿Quieres globo inflable? ¡Sí! Pues elige uno. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero mucho! Vale. ¡Este me gusta! ¡Ay, es muy bonito! Yo también quiero un globo inflable. Tú también puedes elegir uno. ¡Es un cocodrilo! La verdad es que es muy bonito, pero no lo quiero. ¡Ay! Esto sí que me gusta. Esto me gusta más. Malendalte, voy a coger este. ¡Guau! ¡Y yo quiero de un cocodrilo! ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Pero si no eres un niño! Para comprar estas cosas. Da igual si es muy bonito. Va a estar en casa y ya está. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Mamá, mamá! ¡Aquí hay un montón de dulces! ¿Podemos comprar esto? ¿O podemos comprar, no sé, esta caja de miel? ¿O también podemos comprar, yo qué sé, perros calentitos? Los hot dogs. ¿O también podemos comprar esto que también está muy rico? ¿O estos cocteles? No, Bluey. Solo puedes elegir una cosa porque no puedes comer muchos dulces. Además, ya has comido hoy un helado. Vale, mamá. Entonces, bueno, voy a coger esto. Esto está, bueno, tiene que ser muy rico. Me encantó muchísimo. Bueno, yo también voy a elegir un dulce. ¡Es un caballo de chocolate! Lo voy a comer. Bueno, pues, ya podemos ir ahora a casa porque ya hemos ido al mercado, ya hemos ido a la playa y ahora tenemos que descansar. ¡Sí! ¡Vamos a casa por fin! ¡Me encanta jugar con los aviones! ¡Mirad! ¡Que mi avión está volando! Pero no quiero jugar sola. Bingo, ¿quieres jugar conmigo en los aviones? ¡No! A mí no me interesan esas cosas. Voy a jugar con un Puppet. ¡Ay! A Bingo no le interesan esas cosas. ¡Voy a llamar a mi papá! Papá, papá, ¿quieres jugar conmigo en los aviones? ¡Vale! ¡Vamos a jugar a los aviones! ¡Sí! ¡Vale! La primera que tenemos que hacer es coger al avión y ahora subimos. ¡Ay! Mira, puedo controlar a dónde vaya ese avión. ¡Ay! ¿Sabes qué? Podemos hacer una broma a nuestra mamá. ¡No! A la mamá no hay que hacer bromas. No da igual. ¡Sí! ¡Vamos a hacer una broma a nuestra mamá! Vamos a... Hacer que el avión vaya a su cabeza. Vale, voy a comer esto. Voy a comer esto. Además, podemos hacer fotos. ¡Ah! ¿Esto qué es? ¡Un avión! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Quién acaba de meterme en el avión a mi cabeza? ¿Eh? ¿Quién ha sido este? ¿Quién ha hecho esto? ¡No he sido yo! ¡Te lo juro! ¡Te lo prometo por todo, mamá! ¡Yo tampoco he sido! Bueno... ¡Mamá! ¡Tú sabes que no voy a ser yo! ¡Ah! ¡Sé que lo has sido! ¡Claro que lo has sido tú! ¡Por qué siempre haces esas cosas! ¡No me hagas más bromas! ¿Sabes cómo me asusté? ¡Ja, ja! ¡Esto es muy gracioso! Bueno, la verdad es que sí. Era... Bueno, me dio un montón de risa. Bueno, no solo a mí. A todos. ¡Ay, madre mía! ¡Mamá! ¿Puedes jugar conmigo a escondidas? ¿A escondidas? Yo creo que sí. Mientras Blue y papá están descansando, podemos jugar a escondidas. ¡Perfecto! Vale, yo voy a contar hasta 15 segundos. Y tú... Bueno, te vas a esconder. Yo voy a estar aquí, contando. ¡Vale, mamá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Vale, mientras la bobá está contando, ya podemos escondernos. Vale. ¡Tengo la idea perfecta! Voy a esconderme detrás de ese güede. Seguro que no voy a encontrar. ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! A ver, ¿dónde estás, hija? No creo que estarás aquí. ¡Ah! ¡Blue y papá! ¿Habéis visto? ¿A bingo? Ah, yo claro que la he visto, pero no te voy a decir dónde está, porque estáis jugando. Y eso es prohibido por las reglas, decir, dónde se ha escondido una persona o otra. Ah, vale. Entonces, la tengo que encontrar yo. A ver, ¿dónde puede estar? A lo mejor en las escaleras. No, no está aquí. ¡Ay, bingo! ¡Estás aquí! ¡Ay, cómo me has encontrado! Bueno, pues era la verdad que muy difícil. ¡Mamá, mamá! ¡Ya tengo hambre! Que hemos estado en la playa, hemos estado en un mercado, ahora estamos en casa, hemos jugado un montón de cosas. Y pues, ya tengo hambre. Yo también tengo hambre. ¿Y yo? ¡Ay, todos tenéis hambre! Bueno, vamos a la cocina a preparar la cena. Bueno, todos decirme qué es lo que queréis para la cena. Bueno, yo quiero comer frutas. Yo quiero comer una tarta. Yo quiero comer una pasta, unos espaguetis o algo así. No sé, algo muy rico. Bueno, yo pues voy a comer lo que está en la mesa. Voy a preparar todo. Vale, empezamos. Bueno, Bingo, ¿quieres jugar a ajedrez mientras esperamos la cena? ¡Sí! Bueno, entonces yo voy a ayudar a preparar la cena a nuestra mamá. Mamá, 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 ¿puedo preparar la cena contigo? Claro que sí, Bluey, si siempre me ayudas. Estoy muy contenta si me vas a ayudar. Claro que te voy a ayudar, mamá. Vale, Bingo, pues te toca a ti primera. ¿Cómo lo has hecho? ¿Sabes qué te voy a ganar? No me vas a ganar, Bingo. ¿Ves? Ya está, ¿quieres jugar otra partida? Que ya llevamos 1-0 para mí. 1-0 que he perdido. Sí, Bingo, pero ahora vamos a jugar otra vez. Vale, Bluey. Empezamos por frutas para papá. Frutas para papá. Vale, para frutas para papá necesitamos coger una... No sé, vamos a coger esto, ¿veis? Y ya tenemos, pues, las frutas del papá. Que solo hemos mezclado plátanos con manzanas y ya tenemos una... Bueno, un montón de frutas. Vale, ¿qué es lo que quería Bingo? Bingo quería un trozo de... Un pedazo de tarta. Vale, esto también ya lo tenemos. Bueno, solo falta preparar la cena para ti. Ay, mira eso. Ay, pero ya se ha ido de la ventana una abeja. No te preocupes que no tiene que entrar a nuestra casa. Vale, para ti necesitamos coger la harina y las salsichas. Ay, no es eso. Bueno, no sé qué hemos preparado, pero, bueno, lo voy a dejar. A ver, mamá, no lo preocupéis. Vamos a ir a mirar la receta para la receta de unos espaguetis. Bueno, una pasta. Esperen. A lo mejor tengo... Tendré que coger... Claro, la pasta, ¿no? La pasta no está aquí. Esperen que no... Bueno, tengo que buscar la receta. Ay, miren. Aquí tenemos una salsicha con un huevo. Vamos a mezclarlo. Ah, eso es el desayuno que está en la mesa. No, esto no lo necesitamos. Salsicha y esto, eso. Bueno, tenemos que preparar otra cosa. Eso tampoco. Ay, mamá, lo he perdido. No sé si voy a comer los espaguetis. Bueno, vamos a coger esto. Tomate con harina. Sí, he preparado sola la pasta. Ay, Bluey, me has ayudado un montón a preparar la receta. ¿De dónde, mamá? Bueno, coge tu plato y coge el plato de bingo. Y ahora, pues, yo voy a coger esto. Chicos, ya tenemos preparada la receta. Vale, este es el padre del padre. Tú te vas a sentar aquí y para bingo. Por fin voy a comer estas frutas. Ay, he mezclado sin querer tu pasta con mis frutas. Ay, pero si eso está más rico. Vamos a comerlo juntos. Ay, me gusta muchísimo. A mí también. Vale, pues, ahora a mí me toca comer la tarta. Este también está muy rico. Ay, creo que he comido más de lo que quería. Ahora no es que tengo hambre. Ahora es que me siento fatal porque he comido un montón de comida. No te preocupes. Sí, ahora tenemos que prepararnos a ir a dormir. Niños, prepárense para dormir. Vale, Blue y bingo, tenéis que prepararos a dormir. Lo primero, bueno, a bingo hoy se tocaba a lavar la cabeza. Pero a mí me tocaba hoy a lavar la cabeza. No, a ti te tocaba hoy limpiar todo tu cuerpo y a bingo lavar la cabeza. Bueno, mientras bingo lavar la cabeza, Bluey tiene que cepillar sus dientes. Vale, mamá. Vale, entonces yo me voy a poner aquí y lavar mi cabeza. Mamá, mamá, mamá. ¿Qué pasa, Bluey? Sí he cepillado los dientes ayer. ¿Para qué los tengo que cepillar hoy? Tienes que cepillar tus dientes dos veces al día. No solo una vez a la semana. Vale, mamá. Vale, entonces tenemos que cepillar los dientes ahora. Que eso es lo que me toca. Cogemos la pasta y el cepillo. Vale. Y ahora lavamos mis dientes. Vale. Cepillamos mis dientes y ya está. Perfecto. Ahora tengo unos dientes perfectos. Vale. ¿Ya has lavado tu cabeza? Sí, mamá. Ay. ¿Por qué hay tanta agua debajo de mi cuerpo? Ay. ¿Por qué tienes que coger la toalla? Vale, cogemos la toalla y ya está. Ya está seca. Y ahora tenemos que coger esto y limpiarlo. Ya está. Perfecto. Bluey, ven aquí. Ya está, guay. Ya he cepillado los dientes. Mira mis dientes. ¿Ves qué limpiosa está? Sí, están muy limpios. Vale, ahora métete aquí y ya está. Vale, te vamos a echar un poquito de esto y ya está. Ya estás más limpia que nunca. Otra vez te lo paso. Bueno, te pasó lo mismo que a Bingo. ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, pues que estaba manchada y ya está. Y ahora voy a limpiar después de lo que pasó. Voy a limpiar el suelo porque estaba muy... Estaba manchado después de mí porque había tanta agua. Va, 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 va. Y ahora es cuando tenemos que ir a dormir. Sí, chicos. Ahora tenemos que... Bueno, tenéis que ir a vuestro dormitorio. Vale, oa. Pues yo seré la primera. No, yo voy a ser la primera. Ay, mis niños están un poquito locos. Vale, chicos. Iras todas a dormir. Vale. Ya estoy en mi cama. ¡Uy! No, no saltes sobre tu cama. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer, Bluey. Vale, Bingo. Tú también tienes que irte a dormir. Vale, mamá. Papá, no puedo dormir. ¿Me lees un cuento? Vale, Bluey. Escucha. Hace muchísimo tiempo vivía un cangrejo. ¿Y sabes qué es lo que le pasó? Ay, Bluey ya está durmiendo. Bueno. Buenas noches, Bluey. Vale, mamá. Bluey ya está durmiendo. Y Bingo todavía no. Bingo. ¿Por qué no duermes? Mamá, ¿puedo coger mi juguete favorito a la cama? Claro que sí. Ah, ¿dónde está mi juguete favorito? Ah, está aquí mi juguete favorito. Vale, y ya está. Ya puedo ir a dormir. ¿Me puedes tener un cuento? Claro que sí. Bueno, papá. Ya te puedes ir. Ahora Bingo. Vale. Un día vivía un pájaro con una mamá. Y pues vivían juntos. Y todo estaba muy bien. Bingo también está durmiendo. Todos están durmiendo. Y todos están felices. Deja un like si te gustó este video. Suscríbete al canal. Y presiona la campanita para que no te pierdas. Mis nuevos videos.